Buenas tardes a todos, a nombre de ingenieros Carlos Luis Ramírez García, director general del Centro SCT Chihuahua. Les damos una cordial bienvenida a la licitación pública nacional número NO009980E292020 relativa a la conservación periódica mediante trabajos de carpeta atlántica de granometría denta con una meta de 6 kilómetros del cuerpo A, le estamos viajando a Ciudad Juárez, del kilómetro 288 a 294 de la carretera Ciudad Juárez en el estado de Ciudad Juárez, esto es con recursos por ahí. Les voy a pedir a mis compañeros que nos apoyan aquí para la apertura de la SCT, si nos cargamos una autopresentación. Buenos días, el doctorado, presidente de la Oto. San Juan Martínez, conservación de carretera. Buenos días, vamos a contarles por la residencia general de conservación. Buenos días, Mayeli Medaz, por la residencia general de conservación. Estos primeros por el departamento de contratos. Francisco Javier López Lila, encargado de la subdirección de obras. Martín Alejandro López, por la unidad de sustos jurídicos. A continuación, les voy a pedir a las empresas participantes que usted nombre un representante común. ¿Los formas completas? José Manuel Torres Arrundari. Sí, sí. Ya. José Manuel Torres Arrundari, el constructora. Ok, ahora les pido a las empresas participantes que daren el nombre de la empresa que está representando y entregar los paquetes aquí a los compañeros que nos apoyan. Adelante, José. José Cortina, proyectos, construcciones y servicios de su hogar. La asociación de José Sombrero José Jiménez, el constructora CIMEX de CACEDE, el nombre de los pedazos de CACEDE. El gestor PIS de Merce, indicaciones y terapia CACEDE. Donde se pregunta, ¿todo esto? ¿Dónde se pregunta, por ejemplo, de la estructura CIMEX de CACEDE? ¿Dónde se preguntan, por ejemplo, de la estructura CIMEX? ¿Dónde se usan en cuenta? ¿Dónde se dice? Ok Vamos a dar inicio a la apertura de los paquetes Les pido a mis compañeros Y nos digan el nombre de la empresa que les tocó Una de las más cuantitativas Proyectos, confecciones y servicios de Chicago Ingeniero Jesús Humberto Lo estoy aquí mismo Se nos dio en participación con Conceptor Alcine SDS Conceptor Alcine SDS Urbaniza SDS Ok Ahora les pido Vamos a iniciar con la apertura de los paquetes Y iniciando con la propuesta técnica Les he comentado a las empresas Que el director general del centro Está motivando mucho a que las empresas Porque la propuesta no debe ser de forma electrónica Para evitar ahorita que estamos con la pandemia Bienvenido a la parte de los puestos Comenzamos a la parte de los paquetes Para la patas en la parte de los paquetes No es estaré bien Un saludo a la parte de los paquetes Se mataron que el hospital Lo estoy aquí mismo Que el restaurante que está en la parte de los paquetes Un saludo a la parte de los paquetes Gracias. 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 ¿Cumple el hospital? Cumple. Cumple el hospital. ¿Decisión de la prevención integral? Cumple. 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 ¿Organizar mis currículos de cada uno de los profesionales técnicos? Cumple. 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 ¿Decisión de contratos? ¿Decisión de trabajo de utilidades? Cumple. 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 ¿Y la manifestación de explica? No encuentro el contrato. ¿Decisión de trabajo? La relación de contactos y el trabajo de inmediato. ¿Control de comunidad? Cumple, perdón. Cumple, cumple, cumple. Cumple. Manifestación necesita la fococoteza decir verdad. Cumple. No hay que bajar en él. ¿Quiere? A ver, está muy equivocado esta. La relación de contactos y el trabajo de inmediato. Cumple. Manifestación necesita la fococoteza decir verdad. En la que señale la fococoteza decir verdad. Cumple. Cumple, cumple. 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 Declaración fiscal del estado financiero. Cumple, cumple. Cumple, cumple, cumple. La relación de mantenimiento y equipo. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. La dedicación o certificación del laboratorio. Cumple. Cumple. Cumple, cumple. Gracias. 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 Cumple, cumple, cumple. Alguien destacó la integración de los puertos horarios. Cumple, cumple. Alguien destacó la integración de los puertos indirectos. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Alguien destacó la integración del financiamiento. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Utilidad. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Relación de análisis de los puertos unitarios básicos. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Programa de mensajes de ejecutor de los trabajos. Cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Programa mensual de elevaciones de las manos de obra, de la maquinaria, de los materiales y del equipo. Cumple. 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 Relación de personas discapacitadas. Cumple, cumple. ¿Inde hay personas discapacitadas? Cumple, ¿no aplica? Cumple, ¿no aplica? Cumple, no aplica. Cumple. 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 ¿Relación de contactos cumplidos? Cumple. 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 La diversidad documental solicitada para calificar los numeradores. ¿Quién se identificó? Cumple. 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 Documentos proporcionados por la convocante. Las bases de licitación, el modelo de contrato, la CPS. Este solo presenta el modelo de contrato. Únicamente presenta el modelo de contrato. Faltan las bases por la licitación. ¿Quién viene? ¿No trae un CD? ¿Alguien? Cumple. ¿El partido cumple? Cumple. 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 ¿Lo notamos, pero no está en CD? ¿Qué? Sí, sí. Es el último tipiso mediante la elección del cuadro del instante señaló es propiamente la documentación de la naturaleza con quien está. Cumple. 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 Gracias. 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 Torres por la unidad de asuntos jurídicos. ¿Están de acuerdo con que estén representantes? Gracias. Ahora les pido a los participantes, a las entradas participantes, vamos a empezar para que estén los paquetes ahí para la ingeniería T, diciendo el nombre de la empresa que representa. Disculados para su actitud del Valle de Cuatro. Gracias. Vamos a iniciar con la apertura de los paquetes. Les pido a mis compañeros que llegan el nombre de la empresa que les tocó en esta ocasión. Disculados para su actitud del Valle de Cuatro. Comercializadora del Día Terrestre S.A.S.B. Lleva Terracelía S.A.S.B. NERIMI Construcción S.A.S.B. Construcción inundada S.A.S.B. Así que vamos a empezar con la apertura de la apertura patética. Vamos a empezar con la apertura de la apertura. Gracias. 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 Cumple. Cumple. Relación de los... de los contatos de... trabajos y habilidades. Cumple. 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 La alimentación de qué trabajo potesta decir verdad en lo que señale las partes de los trabajos que supone tratará. Cumple. 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 Regalaciones fiscales y estados financieros. Cumple. 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 Relación de maquinar equipo de construcción. Cumple. 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 Recreación o rectificación de laboratorio. Cumple. 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 En su caso, convenio de oposición conjunta. Cumple. 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 Por eso te llamamos la tradición de la propuesta técnica. Por eso te llamamos 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 la propuesta técnica. Carta de proposición en papel de un Estado. Cumple, 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 cumple. Matado de conceptos, cumple, 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 cumple. Al aire detallado del total de los precios unitarios, cumple, 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 cumple. Lista o insumos que intervienen en integración de la proposición, cumple, 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 cumple. Al aire detallado de integración de factores a la realidad, cumple, 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 cumple. Al aire detallado de integración de todos los profesores a la mayoría, cumple, 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 cumple. Al aire detallado de integración de los votos indirectos, cumple, 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 cumple. Abre el cálculo, integración de costos por financiamiento. Cumple, 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 cumple. Utilidad propuesta para el visitante. Cumple, 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 cumple. Relación y aderción de los costos, unitarios básicos de los materiales, cumple, 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 cumple. Programa mensual de ejecución general de los trabajos, cumple, 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 cumple. Programa mensual de la educación de la mano de obra, de la maquinaria, de los materiales y de los equipos del carácter, cumple, cumple. Cumple, cumple, cumple. Relación de personas discapacitadas, cumple, 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 cumple. Relación de contatos, cumple, cumple, cumple. Cumple, 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 cumple. Relación de la evidencia documental solicitada para acreditar los numeradores 525, cumple, 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 cumple. Documentos proporcionados por la convencente, como son el modelo de contratos, las bases de licitación, la CP, etc. Cumple, cumple. Cumple, cumple, cumple. Cumple, 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 cumple. 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 A continuación, voy a la lectura a los importes de cada una de las propuestas presentadas. Tinturado zanfártico del Valle de Juárez, este de las elecciones, con un importe de 7.271.402 o 23 estavos ya incluido el importe al valor agregado. Con un importe de 6.190.769.55 centavos ya incluido el impuesto al valor agregado. De mini construcciones, con un importe de 7.802.121.37 centavos ya incluido el impuesto al valor agregado. Leva Terracería, con un importe de 7.935.264.18 centavos ya incluido el impuesto al valor agregado. Aquí le va a Terracería, tiene con números 7.935.264.18 centavos y con el ETA pone 7.035.264 pesos con 18 centavos. En el conflicto, en el likelihood, en los procesos 40, vamos a consultar cuál se toma en cuenta para tomar una decisión. Bueno, pues esto terminamos con el bloque de ustedes, les vamos a pedir que nos estén para finalizar el acta, no se puede ir nadie todavía para que al final, el último bloque y les vamos a dar, si, se está por ahí, afuera, bienvenida a la licitación pública nacional número LO009980C292020 relativa a los trabajos de conservación periódica, también de trabajos de carpeta asfáltica, de grados media densa, con una meta de 6 kilómetros, en el cuerpo va del kilómetro 288 al kilómetro 294, de la carretera de Chihuahua a Chihuahua, del estado de Chihuahua. Les voy a pedir a mis compañeros de la SCT, que por favor hagamos una autopresentación. Buenos días, estudo jurado, presidente de obra. Ramón Martín, conservación de carreteras. Buenos días, Ramón González, por la Residencia General de Conservación. María Lina, por la Residencia General de Conservación. Gracias. Francisco Javier López Silva, encargado de la subvención de obra. Marquín Torres, por la unidad de justos jurídicos. También le quiero decir que sus compañeros que pasaron anteriormente nos trajo como representante común al ingeniero José Manuel Torres, amendar y de constructora hacia el SNSB, están de acuerdo que sean representantes comunes. Gracias. A continuación, me voy a pedir a las empresas participantes, nos da a favor de entregar sus paquetes y nos digan el nombre de la empresa que la presenta. Gracias. 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 A continuación, vamos a empezar con la apertura de la respuesta técnica. Gracias. 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 de la propuesta técnica, vamos a visitar por la habitación de la propuesta técnica. Gracias. 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 A lo limitado de la integración de factores de salario real, cumple, 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 cumple. A lo limitado de la integración de todos los costos de salario, cumple, 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 cumple. ¿Algún cálculo de integración de los cuantos indirectos? Cumple, 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 cumple ¿Algún cálculo de integración de los cuantos por financiamiento? Cumple, 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 cumple ¿Otilidad propuesta por el instante? Cumple, 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 cumple ¿Algún cálculo de integración de los cuantos indirectos de los cuantos indirectos de los materiales? Cumple, 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 cumple Programa mensual de ejecución general de los trabajos? Cumple, 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 cumple Programa mensual de elevaciones de la mano y obra de la maquinaria de los materiales y de los equipos de instalación permanente Cumple, cumple Cumple, cumple, cumple Relación de personas discapacitadas, cumple, cumple, no aplica Cumple, 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 no aplica Relación de contactos cumplidos, cumple, cumple Cumple, cumple, cumple Relación de contactos solicitadas para activar los números de 525, cumple, 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 cumple Cumple, cumple, cumple Recito, Microsoft, cumple, 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 cumple. 8.355.004, con 3 centavos, incluido el impuesto a la hora agregada. Con sus trozos acobados. 8.355.004, con 4 centavos, incluido el impuesto a la hora agregada. Ahora, pagamentos y señalamientos de esta. Con un importe de 7.735.219 centavos, ya incluido el impuesto a la hora agregada. La muna filórona, con un importe de 7.656.774, con 49 centavos, ya incluido el impuesto a la hora agregada. Y hace un día, con un importe de 7.643.000 centavos, ya incluido el impuesto a la hora agregada. Gracias. Sería todo. Vamos a proceder a elaborar el acta. Y nos está dando a la policía y ahorita pasamos a filmar. Gracias. Gracias. De desaclarar un lugar de impuestas, nos presentaron propuestas electrónicas a Andrade Conrad.